hola chicas buenas tardes cómo están espero que muy bien bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo ahorrar espacio en los cajones de la ropa se dieron cuenta que estoy en un closet estoy en el closet de la niña y el mío no se me olvida les debo les debo los los videitos de los presa telas estoy trabajando en ellos pero se me ocurrió esta idea que 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 la vi y me gustó y me gustó porque porque me ahorro muchísimo muchísimo espacio en los cajones están está muy práctico y muy padre bueno si se fijan la mayor a nosotros doblamos las las blusitas son la ropa así como están estas son de mí de mi pequeña están chiquitas no se nota tanto pero el ahorro en los cajones de ropa de adulto muchísimo muchísimo espacio si se fijan aquí son tres bultos 1 2 3 en cambio acá están todos todo acá me caben más me cambien más y no no tengo ropa aquí en cambio si la pusieras así como la tengo acá quedaría así quedaría así y pues en este cajón como es de plástico si se miraría los colores pero pero como tenía antes de manera pues no los miraba y batallaba mucho para encontrar por ejemplo hay quiero ponerle una blanca tenía que sacar el bulto para saber dónde estaba la blanca en cambio así lo tengo por color y por tipo de tela de como les explican rayadas floreadas y así y así es más fácil le quiero poner una rosa y me voy a las rosas le quiero poner una rayada y me voy a las rayadas y queda muy padre les explico cómo la doble de hecho se ve por ejemplo en lo que es los pañaleros este es un pañalero está largo yo lo dobló por la mitad le dobló las mangas y luego así lo voy doblando así y lo dobló en cuatro partes así y lo voy acomodando paradito todos paradito paradito y acomodado por color y se mira aparte que se mira muy ordenado el cajón por sus colores se mira bonito y pues es más práctico para buscar y la blusa las camisetas igual las dobló la mitad le dobló la manga y lo dobló en rollito el rollito serían tres partes nada más tres partes cuando yo vi el vídeo dije no es cierto son mentiras como no como va a ser así tan tan era demasiado el espacio aparte la persona pues tenía muchísima ropa mi bebé tiene poca pero sí 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 se ahorra como les comento en la ropa de adulto se ahorra mucho mucho espacio acomodarlas en rollito y no es tan fácil no es tan difícil buscarla la prenda la prenda sacar todo el bulto y empezar a buscar en cambio así sí pues ahí está el vídeo ahí está el vídeo si les gusta la idea la pueden hacer y a mí me gusta mucho tengo más organizado el cajón igual en los pantalones el 8 los tengo por colores que otra cosa y por ejemplo en la ropa de frío que son los suéter también te ahorras espacio mucho mucho espacio bueno espero les haya gustado este vídeo y les sigo debiendo el vídeo de los prensatelas estoy trabajando en ellos como le comento y próximamente se los subo gracias bye bye